El mecanismo era sencillo, pero los acuerdos difícil de alcanzar dada la correlación de fuerzas políticas. La comisión de expertos, que debía revisar lo obrado por el Consejo Electo, tiene 24 miembros, todos designados por los partidos con una proporción igualitaria de sensibilidades políticas, o sea, mitad de izquierda, mitad de derecha, un empate, 12 a 12. Para que las propuestas modificatorias ayer pudiesen aprobarse, el órgano debía alcanzar un quórum de tres quintos, o sea, necesariamente se requería del voto cruzado. Dicho de otra manera, uno u otro sector debía cruzar la frontera para llegar a los 14 votos. Pero los comisionados expertos llegaron hasta el hemiciclo del Senado cargando en sus mochilas el fracaso de intensas reuniones en que esos acuerdos no lograron ser alcanzados. Tanto fue así, que incluso se dio la paradoja de que pese a avanzar en ciertos puntos, de todas maneras los sectores decidieron no sumarse a una redacción común y prefirieron escribir sus propias enmiendas al texto, aún cuando pudiesen haber sido similares, tan similares en algunos casos que recibieron el nombre de enmiendas espejos. Y eso con el solo propósito de hacer un punto político y marcar sus diferencias. De esta forma, muchas de las enmiendas fueron rechazadas con votaciones empatadas. 12 a favor, 12 votos en contra. Fueron más de 600 modificaciones al texto despachado por el Consejo que pasaron por este mismo derrotero. Esa incapacidad de ponerse de acuerdo es lo que explica las recriminaciones de unos y otros que escuchábamos al comienzo. En la oposición fueron enfáticos en señalar que la comisión experta tenía que ser deferente con el texto redactado por el órgano democráticamente electo por la ciudadanía y más que eliminar normas, había que corregir y arreglar. En el oficialismo, la crítica es que lo que se ha hecho hasta ahora representa la visión moral de solo un sector. Así, las modificaciones introducidas que sí lograron pasar el escollo de los 14 votos fueron las menos y las vamos a revisar junto a nuestros invitados en este programa. Esas observaciones aprobadas serán ahora despachadas de nuevo al Consejo electo. El lunes, el Pleno recibirá el informe y debe aprobar las enmiendas por tres quintos y rechazarlas por dos tercios. Todo lo que no quede en alguna de esas dos alternativas se derivará luego a una comisión mixta. En doble clic, comenzamos otro capítulo de Así se escribe Chile.